La reacción de los conductores a los trabajos realizados durante la semana de seguridad vial, cuando se hicieron tres operativos en varios puntos de Pérez Celedón, fue bastante positiva, comentó Sustana Benavides del COSEVI. La gente respondió correctamente, no hubo mucha agresividad en los conductores, eso es muy bueno, más bien hubo grandes felicitaciones por estar haciendo los reductores, digamos los operativos en carretera, principalmente hacia Loyón, fue que se detectaron personas que iban sin licencias, sin sus documentaciones. Tres operativos, uno frente a la policía de tránsito, otro en Loyón y otro sobre el río Gilguero, en el centro de San Isidro. Estos operativos fueron hechos en puntos que según las autoridades son claves y donde se dan problemas frecuentes. Escogieron porque son puntos claves, principalmente lo que es la salida a Barça, es uno de los kilómetros o puntos donde más accidentes ocurren, incluso a nivel nacional, es uno de los tramos donde más accidentes han ocurrido y de mayor gravedad. Igual frente a lo que es el mall, también se había escogido inicialmente por eso, porque las personas siguen sin utilizar los puentes peatonales, la gente sigue cruzando indebidamente y hay mucho exceso de velocidad aquí en el cantón. Y es que hay rutas, por ejemplo la 243, que esta es la que va hacia la zona costera, que tienen estadísticas de accidentes, en especial vehículos que se salen de la vía por conducir a alta velocidad. También fueron tomados en cuenta durante la semana de seguridad vial. La ruta 243, que es precisamente hacia Dominical, es una ruta que provee de muchísimas colisiones, pero más que eso, salidas de la vía por exceso de velocidad. La falta de documentación también fue parte de las situaciones que arrojaron estos trabajos, que se hicieron durante una semana aquí en Pérez Celedón. Principalmente en la ruta hacia Lollón, fue que se detectaron muchos motorizados sin la documentación correspondiente, sin licencia, sin RITEVE, etc. Lo que hacíamos era recomendarle a los conductores que hicieran las revisiones respectivas del vehículo. La precaución sigue siendo el aspecto que puede hacer la gran diferencia en nuestras carreteras.